Con el presidente de la República, de las mujeres cubanas que llegaron este viernes al Palacio de la Revolución, estuvo lleno de emociones, de experiencias enaltecedoras y de todo lo avanzado en derechos e igualdad de género, pero también se habló de manera franca sobre las brechas y tabúes que aún persisten en la sociedad. Explicaron las representantes de diferentes sectores el trabajo realizado en la base y los aportes en el proceso de transformación social y la lucha contra la violencia. Trascendieron en este intercambio demandas sobre la necesidad de mayor atención a las madres cuidadoras de hijos con discapacidad, no solo desde el punto de vista financiero, sino también para su realización profesional. De igual forma, se expusieron argumentos sobre cómo impacta el bloqueo de los Estados Unidos en el día a día de las mujeres y las familias cubanas, de manera particular en situaciones complejas de salud. Se alzó aquí la voz de una joven ante la urgencia de romper rasgos anticuados para lograr el acceso y el ascenso a ejercer la profesión de marinera para la cual estudiaron. Llegó también el agradecimiento y las vivencias de las mujeres que pertenecen a las asociaciones de personas con discapacidad. En el amplio debate se analizaron los obstáculos que enfrentan mujeres productoras de alimentos y directivas de proyectos locales y MIPIMES. Cientos de historias que pueden ser llevadas a los dramatizados en la batalla por visualizar las luchas contra el machismo y la violencia y llegar al corazón de las personas. El presidente Díaz-Canel expresó que este ha sido un encuentro aportador que sobrepasa las emociones y da continuidad al anterior realizado en la sede de la FMC. Reconocemos, dijo, todo lo que ha hecho la revolución hacia la mujer, pero tenemos que seguir avanzando, sobre todo en el desafío de llegar a todas las instancias para que se conozca a profundidad las posibilidades que ofrece el programa de adelanto de la mujer. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.